Mi siguiente invitada tiene 21 años de edad y ya ha desfilado para Chanel, Valentino y Marc Jacobs. Por solo mencionar algunas firmas, es imagen de campañas para Yves Saint Laurent, Coach, Fendi, Versace, Tom Ford y Moschino. Su rostro ha protagonizado la revista Vogue en México, ha hecho editoriales para British Vogue, Vogue Paris, Interview, Document Journal, entre otras. Y hoy es considerada como una de las 50 mejores modelos del mundo, según afirma el portal especializado Model.com. La frase, de asua para el mundo, le sienta de maravilla. Con nosotros, la superestrella de las pasarelas y la industria de la moda, la dominicana Yandra Martínez. Yandra, finalmente aquí, y vale decirlo, como acabo de anunciar en la presentación, se cumple el refrán, el tibiazo para el mundo. Para el mundo, exactamente. Me honra muchísimo, sobre todo que soñaba con hacer esto, con una top dominicana, pero con una top que está rankeada entre las primeras mejores modelos 50 del mundo. Estoy muy, sumamente sorprendida, y a ver, donole gracias a Dios cada día. Sé que, bueno, naciste en asua, viviste un periodo de tiempo muy largo en Barcelona, porque tus padres vivían en Barcelona, y te regresas a los 14 años a la República Dominicana una vez más. Sí, exactamente. Empecé a vivir a los 14 años en Santo Domingo, y fue otra experiencia vivir y conocer más de mi cultura, realmente. Inicias a muy temprana edad, porque te motivan a hacer el casting en la República Dominicana. Pero en la República Dominicana recibiste muchos no. Muchísimos. Es el lugar que me ha recibido, no, realmente. Ningún diseñador local me quería. Hice un desfile o unos cuantos, porque, como con Nelson Tavares, y es porque él es un diseñador internacional. Es dominicano, por eso internacionalmente. Era el único que siempre como que me cogía, siempre decía, ella, la quiero. Llega una famosa foto que cuelga a Sandro, que es el dueño de Oxígeno, la cuelga en sus redes sociales, y tú se le haces unas calzas. Y ahí te descubren a nivel internacional. Aló, sí, Sandro, a los cuatro días de subir eso, Sandro me dice, me llama. Oh, honey, oh my God. Es algo icónico para ti y para tu vida, porque este sí fue tu primer trabajo. Este fue mi primera casa. Realmente, San Lorán, para mí, es algo que nunca voy a poder olvidar. El compartir y el vivir con ellos. Trabajé con el diseñador de San Lorán por diez meses, casi día por día. Conozco a casi todas las personas que trabajan aquí, entonces, algo que es increíble. El amor y la belleza, era realmente un alien. Qué manera de iniciar, ¿verdad? Muchas campañas, campañas icónicas inclusive, y campañas controversiales. Bastante. Porque está la famosa campaña de San Lorán, de las dos chicas, una de ellas, tú, dándose un beso. Sí, esa campaña fue mi primera campaña. Cuando la hice, no estaba, no me habían dicho, realmente. Es decir, de entrada para Colm, fue la primera campaña. Fue mi primera campaña, realmente. Fue un poco sorprendente, porque eso no estaba en el libreto. De repente, el diseñador ya tenía dos días grabando, duré tres días. Me dice, mira, ¿qué te parece si tú te puedes dar un beso con esta chica? Y yo, pensé que me lo dijo como en broma al principio. Y me repitió de nuevo, es si tú quieres. Y si no, te sientes cómoda, no. Y yo, sí, está bien. ¿Te lo soñaste alguna vez que ibas a vivir lo que estás viviendo? De una manera u otra, sí, porque yo lo quería. Yo me lo imaginaba. Entonces, yo creo mucho en el pensamiento, en la atracción del pensamiento. Lo pensaba y lo quería, y quería eso, y quería eso. Entonces, como que me imaginaba que lo iba a obtener algún día. He sacrificado. Una vida muy nómada, nunca sedentaria, nunca se tiene un sitio específico. Sí, tengo muchos sacrificios realmente. Tú ser modelo es tú vivir día por día en un lugar distinto. No tener una casa específica, el tener que llevar todas tus cosas a un lugar distinto. No tienes una vida normal. A veces intentas tener una vida normal, pero yo nunca he durado más de un mes en un lugar. ¿Existe esa gran competencia dentro del mundo del modelaje, las rivalidades internas, o son mitos? Sí existe un poco, de una manera u otra. Sí es que todas queremos, de una manera u otra, estar en el puesto de la otra. Cuando una persona sale de una campaña, es algo increíble para la otra. O sea, wow, tú saliste en esta campaña. Sí, existe un poco de rivalidad entre nosotras, aunque nos llevamos bastante bien. No considero que tengamos una mala vibra, pero sí se nota a veces un poco así de grima. Sé que antes de irte a este gran sueño, cuando se te dio esta primera oportunidad, ibas en un autobús público. Sí. Y pasó un accidente. Sí, iba para la capital. Tenía justamente, el día siguiente tenía un casting y ese día tenía clases en el domínico. Y cuando iba de camino, el autobús en el que iba, se volcó, chocó. Un mes antes de yo empezar a debutar, precisamente. Y murió una persona al lado de tuyo. Sí, exactamente. Lo viste como un mensaje del vecino, como que renaciste ese día. Sí. Sí, realmente, cuando tienes una experiencia así, te crees lo peor. Cuando yo siento que todavía recuerdo todo lo que pasó en ese día. Fue algo bastante fuerte en el momento. Pero creo que eso me dio fuerza. Precisamente cuando iba a debutar en San Lorán, yo no pude debutar con tacones. Yo cerraba el desfile de San Lorán. Y no pude debutar porque sufrí una fractura en el pies. A raíz del accidente. A raíz del accidente. El pie se me duerme en las pasarelas muchas veces. Todavía han pasado dos años. Y se me duerme. Cuando camino mucho, le hago mucho esfuerzo, se me duerme. Y él me empezó a caminar durante dos días seguidos. El pie se me duermió completamente. Wow. No pude debutar con los tacones. Me tuvo que poner unos, a último momento, cambiarme la ropa y ponerme unos zapatos bajitos para poder caminar en el desfile. ¿Volviste a ASO? Sí, bastante. Fue mucho. Sé que en Santo Domingo el salario que más alto te pagaron por una pasarela fue $1,500. ¿$1,500? Lo que más has cobrado aquí en Pasarelas Internacionales. Wow, no me gustaría hablar de eso. Pero dame un número para el contraste de $1,500. Déjame ver. Te han pagado sobre los $100,000. Contenta y sé que te tengo que despedir porque casualmente, antes de iniciar la entrevista, de la nada te llamaron que te vas a Los Ángeles. Exactamente. Hace medio de una hora me acaban de decir que tengo que partir en unas cuantas horas. Un mensaje para las chicas que, como tú, tienen un sueño. Que lo intenten siempre. Que se hagan las sordas cuando escuchan a una persona hablando de ella, diciendo algo negativo. Que si quieren algo, todo se puede. Todo en la vida se puede. Y que siempre le echan ganas. Perseverancia ante todo. Yo sigo caminando en Nueva York, aguantando frío, pero llevando lo mejor de la noche. Y me fui a coquetear. Siempre obviamente con la ilusión de triunfar y de poder volver a mi tierra triunfadora. ¡Gracias!